Bueno, Guille, bienvenido de vuelta a Paraguay, la vez anterior fue hace tres años en Buenos Aires, esta vez online, espero que la próxima sea acá, en Paraguay, en persona. Sí, bueno, me encantaría, hola, hola a todo Paraguay. ¿Sabés que me encantaría conocer Paraguay? Es casi, no sé si es un sueño, pero es algo que lo tengo ahí pendiente, no sé por qué tengo algo con Paraguay como que quiero descubrirlo, o sea, siempre estuve ahí como en la frontera y tengo muchas ganas de ir. Sí, la última vez que hablamos, que fue hace tres años, cuando acababas de ganar un premio súper importante en Tribeca, ya me habías comentado que tenías ese sueño. Pasaron tres años, ¿tuviste tiempo para venir, Guille? Mirá, casi que no tuve tiempo, no tuve tiempo, porque estuve los últimos tres años de acá para allá, filmando mucho en Argentina y afuera también, todo el año pasado estuve en España, ahora les hablamos de eso, así que, estuve en Barcelona, en Madrid, en Barcelona estuve filmando Foodie Love, que es una miniserie para HBO Europa, que ahora próximamente se va a estrenar en Latinoamérica, que dirige nada más y nada menos que Isabel Coillet, que es una directora que admiro muchísimo. La librería, justamente este fin de semana le entregué en la librería, y este fin de semana le entregaron a Isabel el Premio Nacional de la Cinematografía de España en el Festival de San Sebastián, así que nada, es una directora increíble. Y después hice El Practicante, que es la película que actualmente está en Netflix, así que me la pasé el año pasado entre Barcelona y Madrid. Y este año, este año nada, acá, varados, el año pasado fue un año con todo, y este año acá, inventando cosas, inventando una vida nueva. Totalmente. Enseguida vamos a hablar del Practicante, que le he hecho la vida hace unos días, el día del estreno en Netflix, pero hablemos un poquito también de todo lo que hiciste en los últimos años. Viajaste también a Brasil, tengo entendido. Te veo mucho en cine, series, y no tanto en televisión. Me encanta cómo construiste tu carrera, Guille, es admirable. Un lindo trabajo. Sí, mirá, el cine siempre lo busqué de chico, y de alguna manera, no sé, también el cine un poco me encontró a mí. Lo primero que hice cuando llegué a Buenos Aires, en el año 97, porque yo soy del interior, de Marco Juárez, que es provincia de Córdoba, lo primero que hice fue un papel en una película de Héctor Babenco, que en su momento era un director muy reconocido, tanto acá en Argentina como en Brasil, en Estados Unidos, es el que hizo Carandirú, El amor es un extraño vagabundo, películas en Hollywood, bueno. Héctor Babenco fue el primero que me eligió así, para ser un personaje chiquito, en una película que se llamó Corazón Iluminado. Y ese fue el primer casting que fue en mi vida, y quedé. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir una carrera en cine, y me echándola con televisión, televisión de aire, o televisión abierta, como se dice acá. Pero siempre yo fui como eligiendo el cine, o sea, estaba haciendo un programa en televisión, y me salía una película, y abandonaba el programa de televisión, y me iba a hacer una película. Después me quedaba sin trabajo todo el año. Y después los productores se enojaban mucho conmigo, y no me llamaban más. Por eso es que no hice tanta televisión, porque me dijeron, no, este viene a trabajar y después se va a hacer una película, no sé a dónde, al Chaco, a la Patagonia. Bueno, así fue que hice Nacido y Criado con Pablo Trapero, así que hice con Ingenio Subiela, pero siempre estaba haciendo televisión, y me iba. Los contratos de televisión son cada tres meses renovables, entonces esperaba que se termine ese trimestre, y siempre terminaba eligiendo el cine. Entonces, de alguna manera la fui construyendo ahí por el cine a la carrera. Bueno, pero hace falta tener coraje para hacer eso, porque sabemos que en televisión, digamos, la paga es buena, en cine también, pero el cine no es tan seguro, digamos, tan frecuente como la televisión que podés tener contratos largos o a largo plazo. Claro, claro. Tenía 20 años con lo que vivía, con lo cual hacía cine, vivía y me alcanzaba, nunca tuve como la idea de ser ni millonario, ni de que la plata rija como el dinero rija mi vida. Entonces, más que nada ahí en ese momento elegí hacer, o que prima hacer lo que a mí me gustaba y proyectos que me gustaban. Ahora que soy papá, tengo una hija, pienso más las cosas, ya estoy grande, ya viste, querés tener tu casa y tus cosas, y tenés el carro, el auto y todo, ya es otra estructura que es más difícil de mantener, entonces ahora sí, la pienso un poco más. Pero, de todas maneras, hoy los proyectos ya no son tanto cine o televisión, sino son plataformas, y la manera de trabajar en las plataformas es bastante parecida al cine, es como una mezcla de cine y televisión, y hay proyectos muy interesantes, porque ya no es que estás todo un año trabajando todos los días haciendo una novela, sino que de repente son miniseries de 13 capítulos, o temporadas, entonces tenés más tiempo para trabajarlos, no sé, cambió bastante la manera de producir a lo que era 20 o 15 años atrás, ¿no? Claro, y trabajaste bastante para Netflix también, ¿verdad? O sea, te salieron algunos proyectos, HBO, Netflix, Brasil. Sí, en Brasil estuve trabajando para O Globo, una miniserie que se llamó Supermax, eso fue para Globo, después para Netflix hice varias películas que después Netflix las compró, como La Valija de Benavides, ahora está Mi Mejor Amigo, también. Es muy linda esa película, la vi ayer, me gustó mucho. Sí, es muy linda. Muy bien. Y El Practicante es la segunda película que hago enteramente, la primera fue Distancia de Rescate, que todavía no se estrenó, que la dirige Claudia Llosa, que es una directora peruana que estuvo nominada al Oscar con La Teta Asustada. Ah, La Teta Asustada, qué gran película. Claro. Ganó muchos premios. Muchos, sí. Y Distancia de Rescate se va a estrenar pronto, es una novela de Samantha Sherwin, que es una escritora argentina que está triunfando en el mundo de la literatura. Es con Dolores Fonsi, con Germán Palacio, con María Valverde de España. Así que esa también es una linda película que pronto se va a estrenar. María trabaja bastante con coproducción con Argentina, yo la vi el año pasado en San Sebastián con Mercedes Morán, que hicieron una película chilena, muy linda, maravillosa. Sí, sí, claro. Sí, que hicieron el mismo personaje. Sí, una más joven era María y Mercedes era... Que por cierto, su cumple, si no me equivoco, fue ayer o hoy. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero hablemos de vos. Bueno, ya que nombraste, ¿verdad? No te voy a hacer hablar de tu vida privada, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho hablar de la carrera de personas y respeto. Pero a mí que te felicite, porque me encanta lo que vos hiciste, creo que es un ejemplo hermoso. Vos querías ser padre, la habrás pensado muchísimo, ¿verdad? Pero tenés una hija con una amiga, decidiste tener una hija. Sí, hicimos copaternidad o coparentalidad. Hace cinco años era todavía un poco nuevo, ahora quizás hay más. Quizás hay muchos más hombres o hombres en pareja con otro hombre que alquilan un vientre. Yo no tenía dinero para alquilar un vientre y tenía una amiga que quería ser mamá. Y me venía insistiendo, insistiendo, y hasta que me dijo, bueno, mirá, yo me voy a decir, vos no, me decís que no, yo me voy a inseminar, pero yo quiero que tenga un padre, podemos compartir la tenencia. Y bueno, me metí en esa, y bueno, hoy mi hija tiene cinco años. Ah, sí, lindo nombre. Así que, nada, está todo bien. Tenemos dos casas, vivimos cerca, nos llevamos bien. Así que, bueno, nada, es otra forma más. Yo creo que mientras haya cariño, haya amor y respeto, nada, se pueden criar los hijos de diferentes formas. Sí, aparte, una vez te escuché, y algo súper sensato que decías, ahora las parejas, lastimosamente, muchas, se divorcian. Y se divorcian por temas que no hay acuerdos. Entonces hay peleas, y así sufren los niños. En cambio, ustedes son amigos, y me imagino que van a ser amigos toda la vida. Y no tienen esas... Sí, sí, igual tenemos discusiones, nos peleamos también, no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, pero tienen que ver más con la crianza o con la educación o con cosas que tienen que ver con lo cotidiano que con algo de pareja. Así que bueno, eso está todo bien. Es hermoso, es hermoso, de verdad, felicidad. Volvamos a tu carrera. O sea, también teatro estuviste haciendo mucho en los últimos tiempos, La Ratonera, me quedé con ganas de verla, ¿no? La pude ver porque el año pasado no... Sí, viajé a Buenos Aires, pero fue un ratito al Malva y ya no me quedé con ganas de ver La Ratonera. Mirá, La Ratonera es una obra que es de Agatha Christie, es una obra ambientada... A ver lo que me acuerdo, porque ya se fue casi dos años, es una obra ambientada a principios del siglo pasado, es una obra de suspenso, de terror, donde ocurre un asesinato en un hotel, y bueno, y todos los huéspedes son de alguna manera sospechosos, y yo soy el inspector que llega a investigar este crimen, y bueno, y al final el asesino es el inspector. ¡Me contaste quién es el asesino! ¿Por qué? Y bueno, pero hasta que la vean otra vez o la vean otra vez. La hicimos en Calle Corrientes, que eso fue súper lindo, yo había hecho teatro en Calle Corrientes en el año 2000, hacía como mucho tiempo que no hacía teatro, porque el cine y el teatro, no son muy compatibles. Y no, son cosas distintas, muy distintas. Porque también pasa un poco lo que me pasa con la televisión, de repente empezaba un proyecto a ensayar, y me salía una película en la Patagonia, y yo me iba, siempre como priorizaba un poco el cine. Entonces también encontrar el hueco para hacer teatro, quizás hacía teatro más independiente, donde ensayábamos, no sé, cinco semanas, y nos tirábamos a la escena, pero ya cuando requiere tres meses de ensayo, del miércoles a domingo, estar acá en Buenos Aires sí o sí, sentía que me esclavizaba mucho, me anclaba mucho, y siempre me salían películas, y bueno, entonces también por eso tengo que encontrar el momento para hacer teatro. Pero me gusta mucho, lo hago, cada dos o tres años lo hago, porque también es una manera de reencontrarse con la profesión, y uno en el cine se va enviciando un poco, y es como que el instrumento se va arruinando, el cuerpo es el instrumento, y nada, entonces el teatro te da, nada, voz físico, colocación de la voz, un montón de cosas que está bueno para tanto volver ahí. Que es de donde uno empezó, uno empezó en teatro y estudiando, actuación. Y también el teatro te da la oportunidad de, si un día no te salió como vos querías, al día siguiente lo podés mejorar, el cine no, el cine lo grabás y queda para toda la vida así, si no te gustó, sí, 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 el teatro es una revancha todos los días. Sí, y hablaste de físico, ¿verdad? Que es importante tener un físico cuidado cuando sos actor, de hecho vos entrenás, ¿verdad? Te mantenés en forma, porque nunca sabés qué papel te va a tocar. Más o menos. Sí, ahora en cuarentena, ahora en cuarentena te digo que la forma la perdí un poco. Tu vida en cuarentena es de acá para arriba, por todas las cámaras. Pero, mirá, ahora estoy jugando al tenis, pude volver a jugar al tenis, al principio de la cuarentena solamente podía entrenar en la terraza de mi edificio, un ratito, lo hice el primer mes, después me cansé, y ahora volví a correr y a jugar al tenis, que el tenis me apasiona. Yo antes de ser actor quería ser jugador de tenis, pero bueno, no me dio para tanto. Quedaste con la canción. Está bien. Hablemos del practicante. Está en Netflix, se asignó la semana pasada, te tocó trabajar con Mario Casas. Es una coproducción entre varios países, Guille, ¿y dónde fue grabada? ¿Fue en España? Ok, es una producción de Netflix España, y fue grabada en Barcelona, con Mario Casas, con Débora François. Yo, te digo la verdad, cuando hice el casting, no sabía quién era Mario Casas. Cuando me dijeron, che, quedaste, vas a hacer una película, no, no sabía, porque no sé por qué, o sea, después me di cuenta que lo conocía de vista, pero no lo había visto, y nada, cuando me dijeron, y me di cuenta que iba a trabajar con un gran actor, con un actor muy conocido, con mucha experiencia, y Débora François, que sí la conocía, porque ella trabajaba, había trabajado con... Sí, conocí a Débora porque ella ha trabajado con los hermanos Dardenne, que son unos belgas que hacen cine, que van siempre a Cannes, hicieron El Hijo, una película llama El Hijo, y ella estuvo ahí. Y... Ah, el hijo, el hijo que es la de Sebastián Schlindler. No, no, se llaman Dardenne, ellos son los hermanos Dardenne. Se llama igual. Ah, sí. ¿Verdad? Se llama igual que el hijo. Sí, sí. Y hay una rubia también en la película, podría haber sido él. Sí. Vos decís el chileno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo... No, el hijo es de Sebastián Schlindler, que es argentino, y está protagonista por Joaquín Furriel, y una actriz belga, que podría haber sido perfectamente ella. Tal cual, ya sé cuáles, sí. Perfecto. Bueno, nada, y llegué allá a Barcelona, y empezamos a trabajar ahí con Mario y con Débora, y la verdad que son dos excelentes compañeros, trabajamos súper bien. Está dirigida por Carles Torres, Carles Torres, que es un catalán, que había hecho una película anterior que se llama Callback, que es muy buena. Y bueno, estamos muy contentos, porque estamos, no sé, yo ya me perdí, pero estamos número uno, en casi todos los países. Acá también, salvo a nivel... Están en el top 10. Sí, top 10, a nivel mundial está, creo, una que se llama El Diablo está en todos lados, y después venimos nosotros. Y en todos los países está yendo súper bien, así que, bueno, re contentos, porque una plataforma así te da mucha visualización, y más ahora, en pandemia, la gente está consumiendo mucho. Totalmente. Y el casting fue en Barcelona, vos estabas ahí de casualidad, o el casting lo hiciste online desde Buenos Aires y te fuiste allá para grabar la película. Yo había vuelto, había estado cinco meses allá haciendo Foodie Love, lo de HBO, de Isabel Coillet, volví acá, y hacía un mes que estaba acá, y me llama Isabel y me dice, me preguntaron tu nombre para una película, tu teléfono, yo se lo pasé a Isabel Coillet, me dice, se los pasé, te van a llamar. Bueno, es un director de casting de acá que yo conozco. Entonces me llama el director de casting, que se llama Gerard Holmes, y bueno, me llamó, me dice, bueno, está esta película, podés mandar un tape, hice el casting acá, lo mandé, me corrigieron un par de cosas, lo volví a mandar, y me dijeron, bueno, quedaste en la película. Así que tuve que armar la valija y irme otra vez para allá, que por suerte coincidió con el estreno de lo de HBO en Madrid, así que estaba un poco entre Barcelona y Madrid, haciendo la prensa de HBO y filmando para Netflix, así que estaba ahí muy contento. ¿Y cuánto tiempo duró el rodaje de la película? Seis semanas. Ah, bueno, un buen tiempo. Seis semanas, ¿y en qué se me...? Sí, sí, hoy en día seis semanas es un buen tiempo. Sí, aparte tampoco es muy larga la película, ¿verdad? pero sí tiene sus partes complejas. Sí, sí, bueno, ellos la pasaron un poco peor que yo, porque están bastante, es bastante cruel la película y el desgaste físico para los actores, al menos ellos dos, es muy fuerte. Me imagino, y aparte también Mario habrá tenido que bajar de peso para hacer ese personaje. ¿Vos también solés solés cambiar tu físico para las películas? Te veo diferente en varias, a veces muy flanco, a veces gordito. Sí, sí, generalmente en un personaje donde estoy más gordito que flaquito, pero sí, cambio mucho la barba, el pelo, para nadie nos mira que es la hice en Nueva York, tuve que bajar como 10 kilos, me acuerdo que llegué, yo venía de hacer Cromo, una miniserie con Lucía Puenzo, donde era un físico, un barbudo. Para el Canal Nacional de Argentina, ¿verdad? Sí, 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 estuve también en Netflix, y entonces me fui como tres meses y filmábamos en lugares increíbles y comíamos, bueno, y me dejé la panza, me dejé todo así, la barba, todo, y de repente ya faltaba 15 días para ir a Nueva York a filmar, y me llama Julio Solomunov y me dice, los productores te vieron en una foto de un evento de Netflix, dicen que si vas a venir a Estados Unidos a interpretar a un actor con esa panza que tienes, esa barba, no te quieren, porque acá los actores en Estados Unidos son fitness, y digo, bueno, Julia, tenemos un mes y medio, llego allá y me pongo, y bueno, me puse 15 días acá y después tuve un mes allá antes de empezar a filmar, que Julia me sacaba de vuelta en bicicleta y bueno, y bajé, bajé los kilos, pero me cuesta, me cuesta cerrar la boca y me cuesta un poco entre, o sea, me gustan los deportes que me dan placer, jugar al tenis me gusta, pero no me gusta estar corriendo y haciendo aparatos y eso, si lo tengo que hacer lo hago, pero realmente no lo hago. Bueno, pero valió la pena que cerraras la boca, te llevaste un premio súper importante en un festival de mi beca que te lo entregó nada más y nada menos que William Dafoe, me acuerdo que te pusiste nervioso seguramente, ¿verdad? No sabías ni qué decir ahí en inglés encima, pero qué premio te llevaste. Y encima que no hablo bien inglés, mira, fue muy gracioso porque cuando subí al escenario me caí en la escalera. Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence, retenemos su boca. Me tropecé, llegué así, lo abraciado a William Dafoe, bueno, fue muy gracioso todo, fue una noche increíble, la verdad. Me imagino, y habrán salido también, después de eso se salieron seguramente otros trabajos importantes. Bueno, Food and Love, lo de Isabel, salió por eso, porque Isabel era coproductora de Nadie nos mira y cuando vio la película dice que desde ahí empezó a escribir la serie pensando directamente en mí. Así que, y pasa mucho que un trabajo va trayendo, a mí siempre me pasó eso, no sé, desde que nací y criado de trapero que empecé por esa película hice como tres o cuatro porque me llamaban por esa peli y así. Un trabajo un poco que trae al otro. Claro, también por eso es tan importante elegir bien como lo haces vos y no elegir solamente por la plata. Eso me decía la otra vez también Andrés Parra que él una vez trabajó trabajó por el almuerzo nada más y dejó no aceptó hacer narcos que le iban a pagar muchísimo pero aceptó una película independiente donde no le pagaron pero le sirvió para otro trabajo después. Claro, tal cual, sí, así es. Bueno, y por último porque no te quiero robar tanto tiempo yo seguiría hablando horas, la cuarentena, la cuarentena ¿cómo te agarró? ¿Estás escribiendo proyectos? Sé que también hiciste un proyecto donde contabas un poco la vida con tu hermano bueno, quiero saber si estás escribiendo si tenés proyectos también tuyos que lo vas a llevar adelante después de la pandemia. Sí, yo como director dirigí Caíto que es una película que ya la estrenamos hace ocho años que es una película en la que trabajo con mi hermano Caíto Fening que mi hermano tiene distrofia muscular justo en septiembre estamos en el mes de la discusión de las distrofias musculares y ahora la semana que viene van a pasar en la televisión pública van a pasar conmemorando el mes de las distrofias musculares van a pasar Caíto otra vez y Caíto es la historia de dos hermanos queriendo hacer una película con la particularidad que mi hermano es una persona con una discapacidad física y es una película que habla sobre el amor fraternal y la superación y toma a la persona con discapacidad de una manera sin lástima se la muestra no sé teniendo sexo se la muestra también en un mal día o sea no esta cosa de que son todos angelitos y que a veces se retrata así una persona con discapacidad son humanos como todos eso por un lado arranqué con mi hermano y ahora estoy buscando en la etapa de financiación de mi segundo proyecto que se llamará Alice que será protagonizado por Cecilia Roth ay la amo Cecilia Roth habías trabajado ya con ella ¿verdad? trabajaste con ella sí sí trabajé como actor acá la voy a dirigir y es una película que habla sobre una mujer adicta a las cirugías estéticas y toda la relación con su hijo en todo ese en ese proceso de cambio de rostro y de malapraxis porque se somete a un tratamiento que hace 15 años pasaba bastante que se ponían metatrilato o silicona líquida o rellenos en la cara que después eran muy nocivos en una clínica clandestina porque bueno las mujeres que tienen dinero pueden hacerlo bien y como quieran pero hay otras mujeres que no tienen dinero también y van a cosas más baratas y es ahí donde pasan ¿no? es un poco también la ley del mercado en la que vivimos y el mandato patriarcal que exige a las mujeres ser jóvenes bonitas todo el tiempo y no envejecer entonces la película reflexiona sobre eso reflexiona también sobre las actrices cómo no dejan envejecer a las actrices también pues es una mezcla de documental y ficción donde por un lado se muestra la vida del personaje Alice con su hijo y por otro lado la actriz que va a interpretar ese personaje ensayando ese personaje y entrando en conflicto también con el núcleo de la película porque ella también se ve como actriz a los 60 años que no la dejan envejecer en paz de alguna manera al medio ¿no? como que se mezclen esas dos cosas bueno estoy en la búsqueda de financiación la pandemia nos vino muy bien porque nos anotamos quedamos seleccionados en el Festival de Málaga y lo ganamos en la parte de proyectos en desarrollo estuvimos compartiendo ahí con una película de Paraguay también estuvimos haciendo todo vía Zoom había unos chicos de Paraguay ¿no te acordás? estaban con una película de animación una película de animación sobre estaban con una película de animación sobre la guerra del Paraguay ah con Joaquín Joaquín Serrano entonces estuviste hablando sí un chico joven sí sí, sí Joaquín sí, sí qué maravilla así que estuvo bueno porque fueron gente de toda Latinoamérica durante diez días conectados con maestros de Europa y de todo el mundo enseñándonos a cómo pichar cómo vender nuestra película cómo mejorarla entonces hicimos todo un teaser todo un trabajo y bueno y ganamos el primer premio así que ahora estamos ahí nada armando la película quizás para firmarla el año que viene y aprovechamos la pandemia para eso para ir creciendo con la película y buscando financiación y esta película va a ser grabada en Buenos Aires enteramente sí sí, sí en Provincia de Córdoba y en Capital en Buenos Aires y es un drama va a ser un drama y sí es es un drama con toques algunos toques de comedia está basada en una historia real también porque esa mujer de la que hablo fue mi mamá es mi mamá fue mi mamá porque falleció entonces lo que hago es como una ficción afectiva primero trabajé con mi hermano ahora con mi mamá en la próxima seré yo contaré algo tu hija más adelante con mi hija pero me interesa eso como sumergirme en los vínculos familiares creo que en una familia está todo hay un montón de historias lindas, feas un montón de historias entonces a la hora de escribir algo me cuesta ponerme a inventar algo de la nada prefiero contar algo que yo viví de cerca lo ficcionalizo no todo lo que hago es tal cual como es me gusta también eso como borrar los límites entre la ficción y la realidad así que bueno como verás me entretengo que maravilla me encanta me encanta saber estar súper activo siempre que la pandemia no te dejó ahí parado desesperado la famosa palabra que no me gusta porque ya estoy cansada pero es la verdad te reinventaste sí un poco sí estuvo en un punto al principio la pandemia estaba buenísimo porque era un momento de frenar de pensar ahora ya estamos hartos todos la Argentina fue muy largo también la actividad ahí también la actividad está súper preparada hay algunos protocolos para empezar en octubre noviembre octubre ya es ahora y todavía no se sabe por suerte yo trabajé mucho el año pasado y bueno y me pude tomar el tiempo también este año de nada de hacer otras cosas me encanta pero bueno bueno me encanta haber hablado con vos gracias por todo tu tiempo Guille por siempre ser tan buena onda te digo de vuelta a tu carrera me encanta admiro como la construiste habrás dicho que no muchas veces y no es fácil decir que no así que creo que se construye una carrera en el no más que dando el sí dicen que sí eso lo escuché alguna vez Lucia y bueno creo que vos sos así te admiro y bueno muchos éxitos espero tener más novedades de tu película y poder verla y poder estar en el Aván Premier saludarla Cecilia Roth que la amo y felicitarla dale bueno estemos en contacto y te mantengo al tanto de cómo avance la película así es y bueno mientras tanto hay varias películas tuyas en Netflix pueden ver como dijiste la valija la valija de Benavides Benavides mi mejor amigo Huacolda y Huacolda y el practicante exactamente Huacolda que una vez te dije que tu alemán está fantástico yo fui a un colegio alemán y tu alemán está genial en la película está perfecto genial pero es por fonética solamente solo por fonética y eso que tu apellido no es alemán Fening 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 es alemán es alemán algo tenés ahí en la sangre algo tengo en la sangre bueno y le mando saludos a Paraguay a Canal 13 y te espero la próxima vez acá en Paraguay tenés que venir tenés que venir bueno mando un saludo a todo el Paraguay que la la abuela de mi hija es paraguaya hoy estuve hablando con ella le digo me van a hacer una entrevista en Paraguay manda saludos se llama Claudia y bueno le mando un saludo a todo el Paraguay muchas gracias Lucía a vos un beso grande para toda la gente de Canal 13 genial bueno muchos éxitos y que sigas aprovechando este tiempo de pandemia para seguir creando muchos éxitos bueno gracias ahí ya dejo de grabar